Quiero cantar como rola, como rola ni la canta Quiero cantar como rola, como rola ni la canta Quiero cantar 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 como rola ni la canta con las paredes y lindas todo un lugar a beber a una vuelta a beber quiero un arábia cantar quiero cantar como a rola quiero cantar como a rola como a rola ninguém canta a una durilla de agua de esa que yo a su poder entre pedras y pedrillas entre pedras y pedrillas a una vuelta a beber a una vuelta a beber quiero cantar como a rola quiero cantar como a rola como a rola ninguém canta quiero cantar como a rola Quiero cantar como a bola, como la niñez canta. Quiero cantar como a bola, quiero cantar como a bola. Quiero cantar como a bola, como la niñez canta. Follow me.